El camino a la estación El camino a la vida No hay nada No hay nada No es que suerte Nixtas en que os voy a buscar Y su actitud en la noche El camino a la vida Y después de 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 la vida No te imaginas que te viene a hacer un amor Tratando de besar Dejaré conmigo hoy Si quieres te puedes quedar No te imaginas que te puedes quedar Y a mi paso voy volando días de la nada No es casualidad Mi vista se encargo de demostrar Que yo en tu vida no tengo un lugar Tengo de este ilusión solo una mirada Que me desgastica A todo este conmigo hoy No te imaginas que te viene a hacer un amor Tratando de besar Dejaré conmigo hoy Si quieres te puedes quedar Un momento que está acabando de mí Y confesión Todo el tiempo Volaré el dolor Que me dejó No te imaginas que te puedes quedar Tratando de besar No te imaginas que te puedes quedar No te imaginas que te puedes quedar No te imaginas que te puedes quedar Bueno, ya nos vamos a despedir No te imaginas que te gusta No te imaginas que te puedes Gracias.